El Ministerio de Defensa Nacional Chino ha adelantado más detalles sobre el próximo ejercicio antiterrorista en Kirguistán, impulsado por los seis estados miembro de la Organización de Cooperación de Shanghai, UOCS por sus siglas, una organización intergobernamental integrada por China, Rusia, Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Las fuerzas militares chinas están comprometidas con la cooperación internacional antiterrorista, según señaló un portavoz del ministerio en rueda de prensa. Destacó que en los últimos años las fuerzas armadas de los estados miembro de la OCS han realizado conjuntamente 10 ejercicios antiterroristas en múltiples bases militares. Estas maniobras se han convertido en un ingrediente esencial para la cooperación en materia de defensa y seguridad de los miembros de esta organización de países euroasiáticos. El portavoz también reveló que el próximo ejercicio antiterrorista tendrá lugar en Kirguistán en 2016, después de que los ministros de defensa de los estados miembro acordaron los detalles durante una reunión en St. Pittsburgh a principios de este año. CCTV en Español.